¿Ya estás listo para disfrutar al máximo estas vacaciones? Hostal Hacienda Apulco, de espera para disfrutar del corazón del paraíso. Para un descanso relajante, contamos con cabañas, área recreativa, salón para eventos sociales, restaurante, consiente tu paladar con exquisitos platillos, molicaxtli, apulco, pipián verde, adobo de puerco, mole margarita, tan pequeña. Y no olvides disfrutar de los ricos playoyos. Visítanos, kilómetro 7 de la carretera Zacapuaxca-Huezalan o reserva al 222-243-5706 y 233-111-4475. Hostal Hacienda Apulco.